El tema de Chile es importante que nosotros podamos hacer la denuncia, que Diremar pueda hacer la denuncia a nivel internacional y que se solicite una postura clara a nivel de la región de nuestra voluntad pacífica de resolver este tema y sí creo que la mejor manera de prevenir es hacer una denuncia y alertar a tiempo. Bolivia siempre ha planteado este tema como un tema de resolución en el ámbito pacífico y esa posición vamos a seguir manteniendo. Por eso mismo pedimos a la región y pide Diremar a la región que pueda haber un pronunciamiento claro sobre esto. Hay que ir atando cabos y eso más un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas chilenas nos preocupa. Vuelvo a repetir, debe estarse atento a este tema y si el gobierno chileno de manera oficial manifestara una posición clara sobre este tema pues posiblemente podremos estar más tranquilos.